Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, a plena luz del día y, en las narices, de la comandancia de policía. Tres hombres asaltaron el módulo del organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la comisaría Rosales. El director del organismo, Roberto Rodríguez, dijo que el lugar fue amotinado por tres hombres encapuchados que portaban armas cortas y largas, de donde se llevaron dinero en efectivo y un teléfono celular de los trabajadores. El informe, ahorita en estos momentos están haciendo lo que se le llama informe policial homologado, que es la denuncia ante la primera instancia de la autoridad y después de ese informe voy a tener la certeza de la cantidad que se llevaron, pero realmente son cantidades pequeñas, comentó. El funcionario señaló que aunque las trabajadoras no hayan identificado a los agresores y tengan temor de lo ocurrido, se realizará la denuncia ante el Ministerio Público para dar con los ladrones. EXPRDA WJUN 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta